¿Cómo están mis chicos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de la canción La Lambada en Melódica La Lambada en Melódica Bien mis chicos, vamos a dividir en tres partes para el aprendizaje de la canción La Lambada Para la primera parte vamos a iniciar en la nota mi agudo, que es esta de acá Y vamos a hacer mi, re, dos y la Les recomiendo usar los cinco dedos, por favor Vamos a tocar Después viene la, dos y la, sola Y nos vamos a ir al re grave y al mi grave Mi, re, mi Voy a tocar lento una vez más Muy bien chicos Miren, es un salto grande Del do agudo al fa Podemos usar estos dos como pinza Después viene fa, la, mi agudo, re, do, fa Vamos de eso Utilizamos los cinco dedos Después viene la, dos y la, sol Sol, sol, la, sola Voy a tocar nuevamente esta parte Finalmente para la última parte Nos vamos a dirigir a la nota mi y la Hacemos mi, la, 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 la Son cuatro las Después vamos a irnos al sol Sol, do, 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 do Finalmente chicos Al terminar este tutorial Les voy a dejar una pista Para que ustedes puedan tocar Con este acompañamiento A practicar Se hacéis en mi y le d снay E cuando ok Suscríbete Con el Ba¡ Se hacéis en mi a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.